Sí, es una operación de alta inteligencia de un año detrás de esta organización. Más de 1.400 horas de interceptaciones telefónicas, casi 2.000 horas de vigilancia y seguimiento. Empleamos más de 20 policías en la investigación de esta organización para presentarle hoy, un año después, a la comunidad del Guamo, a todo el municipio, la desarticulación de la que quizás yo pueda nombrar como la organización de tráfico de estupefacientes más grande del Guamo, del municipio. Esta organización expendía casi el 60% de la droga que se consume en el municipio ilegal. Y fue un trabajo muy fuerte, de muchas noches empleamos nuestra fuerza aérea con helicópteros, con drones, para desarrollar esta operación, para recolectar elementos materiales probatorios y el día de ayer un juez de la República los envía a la cárcel. Se articuló absolutamente toda la organización. Eso es lo importante de esta estructura, que acabamos con su cabeza y con sus trabajadores. Sí, tuvimos policías infiltrados que se hicieron pasar como compradores para llegar a esta organización. Un trabajo de inteligencia de un año muy bonito, muy juicioso, con mucha dedicación, muchas horas de trasnocho por parte de esos policías que de civil no se ven, pero que hacen esta labor tan bonita para que hoy, un año después, se presenten este tipo de resultados. Así.